... Normalmente y comúnmente contra su propia barra. Y esto lo ha remarcado bien. Atentos están. Aquí está el lanzamiento. Atención, cuidado, que que les pongan... ...el Kunalmarco gol... ...Gol... ...Gol... ...de Argentina... Prepara Romy, atención, pierna derecha, aquí está, levantó... ...Gol... 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 ...de Argentina... ...Gol... ...Gol de Juan Román Riquelme... ...Selección de Argentina para ganar ahora en posición de ataque con Lío Messi... ...pone velocidad, imprime dinámica, insiste todavía, mete cuerpo... ...el jugador Miguel Piano se quedó pagando y viene Lío... ...Messi, Messi, 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 Messi... ...No ha dejado la riquelme... ...Gol... 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 ...Argenti... ¡Gol de Juan Román Riquelme!